Recuerdo cuando tenía unos 11 años, creo que tenía exactamente, que fue cuando llegó el boom de los mp3 y con ello todos los críos queríamos un mp3. Entonces recuerdo pedir uno a los reyes y me trajeron un mp3, de estos que eran así, que llevaban como se abría, llevaban el pen para enchufar al ordenador y de ahí te pasabas las cosas. Y sinceramente, era el peor de toda mi clase. Después a partir de allí yo dije, pues yo voy a ahorrar por un buen mp3. Y fue cuando, al cabo de un par de años creo, si no recuerdo muy mal, que Apple sacó su primer iPod Nano. Recuerdo perfectamente la sensación de verlo allí en el escaparate de la tienda, el negro y el blanco. Eran tan preciosos, tanto, en ese momento solo había el iPod Classic, entonces empezó el primer iPod Nano. A partir de allí me acuerdo que me puse a ahorrar, a ahorrar. Cuando llegó el día recuerdo perfectamente de ir a ese centro comercial a comprármelo. Y me acuerdo perfectamente que si quería el blanco me tenía que quedar el que estaba de escaparate. Y pensé, da igual, es demasiado precioso para decir que no a ese blanco perfecto. Entonces me lo compré. Y bueno, fue increíble. La sensación de tenerlo era, en mis manos era increíble. Entonces en ese momento era, para mí era el mejor de la clase. El mejor, aparte ya no eran blanco y negro, tenía algo de color y era precioso. Y a partir de allí empecé a tener diferentes MP3. Siempre, siempre los tuve que ir renovando simplemente por el tema de la capacidad. Porque cada vez tenía más música, más música. Llegaba un momento en que no tenía capacidad suficiente. Y de ahí pasé a varios iPods. También tuve un Sony, que realmente el sonido era perfecto y que aún conservo. Y después de mucho mirarlo y con los años, creo que tenía como ya unos 16 años o así. Cuando ya directamente me fui de cabeza a la iPod Classic. Había tenido como diferentes MP3, quizás 5 o 6. De hecho, el primer iPod Nano que tuve, en su día Apple emitió un comunicado diciendo que todos los que tuviéramos uno. Que yo, por supuesto, lo tenía guardado en mi cajón. Que lo enviáramos y que gratuitamente nos daban uno de la sexta generación, que era así pequeñito, con pantalla. Y la verdad que me iba genial para hacer deporte, pero genial. Porque tenía radio y todo y me lo llevaba a todos sitios. Ese cambio lo pidió Apple diciendo que podía explotar la batería y que lo enviáramos. Y pensé, bueno, en ese momento me estaba quedando corta de mi antiguo MP3. Y dije, pues mira, ya lo cambio y tengo uno nuevo durante un tiempo, a ver qué me aguanta. Hasta que desgraciadamente lo acabé poniendo en la lavadora. Y por supuesto, se limpió mucho, pero ya no funcionó más. Así que entonces ya me tiré de cabeza, dije, no puede ser. Tengo que gastarme un buen dinero e irme a por un MP3. Es decir, que yo siempre los he llamado MP3, aunque han sido MP4 o más tarde. No por el tema de la incorporación de vídeo. Pero yo directamente dije, tengo que ir a un MP3 que pueda llevar toda, toda, toda mi biblioteca encima. Y que nunca me quede sin gigas. O por lo menos dentro de muchísimos años. Y como no, me tiré de cabeza por este. Un iPod Classic de 160 GB que, por supuesto, por mi desgracia, fue, de hecho, creo que fue el último o el penúltimo iPod Classic que ya hizo Apple. Este modelo ya no existe. Es decir, que obviamente nunca llegué a llenarlo del todo. Porque ya llegó la era de los iPhone con mucha potencia. Y sí que es verdad que yo en su día me he gustado llevar el iPhone 6 encima en el bolsillo y mi iPod Classic. Y la gente me solía decir, ¿por qué llevas un MP3 si lo puedes tener en el móvil? Y yo decía, es que a mí me gusta llevarlo aparte. Y el teléfono quizá dejarlo en la mochila y simplemente escuchar música y no preocuparme de notificaciones ni nada. Que al final con el iPhone 8 ya hice ese cambio porque ya salieron los AirPods. Y claro, es que los AirPods es un invento muy bueno. Y el ir sin cables es que te acostumbras tan rápido que luego volver a cables cuesta. ¿Qué pasó? Y se quedó, pues como no, en el cajón. Como muchos gadgets que hemos tenido de este estilo y que lo guardo con mucho cariño. Porque para mí tiene mucha música dentro, tiene mucha biblioteca y tiene mucho cariño. Me acompañó muchas veces. Recuerdo que me llegó a acompañar en mi entrevista a la Apple que hice hace años. Y que era mi compañero indispensable. Y todo esto hasta hace cosa de un mes. Ya llevaba tiempo que quería, le daba vueltas a volverlo a enchufar, a ver si cargaba, ¿no? Decidí enchufarlo y mi sorpresa fue esta. Que por supuesto sigue funcionando, cargó perfectamente y la carga me dura mucho. Y volver a tener un iPod en el bolsillo ahora, en pleno 2021, ¿no? Es muy diferente al ir con el móvil. A mí el móvil sí que es verdad que me gusta mucho llevarlo en el bolsillo. Y lo llevo siempre en silencio. Eso es algo que hace años que lo llevo. Pero ahora lo que hago quizá es guardarlo en mi mochila y llevar solo esto. Obviamente lo que me sorprendió fue que hace un tiempo pensaba, uff, otra vez música antigua, que ahora no me gusta, no está actualizado. Obviamente hace cinco años que no le pongo una canción a esto. Porque para mí la verdad que se acabó siendo un poco un rollo, ¿no? El tema de tener que abrir el iTunes, poner la canción desde allí, enviarla aquí, actualizarlo... Y era un poco bastante rollo. Claro, hoy actualmente tenemos tanta facilidad con Spotify, con Apple Music... Simplemente, pam, le damos al botón y ya nos sale toda la música. Pero mi sorpresa fue que de aquí me salieron canciones que no recordaba. Canciones de esas que son buenas. A mí me gusta mucho la buena música, no tanto la comercial. Y canciones que dices, ostras, no recordaba esta canción. Y esta canción ahora me la tengo que bajar o en el Spotify o en el Apple Music. Entonces, fue una sensación súper guay. Y de hecho a veces cuando quiero desconectar un poco así de canciones que tengo más escuchadas, ¿no? Porque llegué a pasarme toda la biblioteca entera en el móvil. Es verdad que da mucho gusto ir con esto. Saber que no te va a sonar el teléfono, que nadie te va a llamar, que no vas a recibir una notificación. Y escuchar canciones que tenías tan olvidadas que dices, son preciosas. ¿Cómo no me acordé de pasarla esta aquí? Y yo creo que me ayuda un poco a desconectar un poco del mundo en el que vivimos. Como todos sabéis que estamos hiperconectados. Y de esta forma simplemente no encheo y ya está, me olvido de todo. Es decir, que la batería sigue durando muchísimo. Creo recordar que eran unas 10 horas las que duraba la batería de esta pequeña bestia. Y me sigue durando muchísimo. Y la verdad que es un placer llevarlo encima. Si tenéis algún asiento antiguo, os recomiendo que hagáis lo mismo que yo. Que lo cojáis de vez en cuando. Porque ya veréis que os dará un gustazo tremendo de recordar otras canciones y de desconectar un poquito de todo. Ahora actualmente combino el iPod Classic con mi iPhone 12 mini. Que no puedo enseñar porque es que está grabando. Pero quiero hacer una review de él que ya dentro de poco hace medio año que lo tengo. Y deciros que tal me funciona. Pero os lo podéis imaginar. Chicos y chicas, ha sido un placer. Y nada, espero que nos veamos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!